Música Que onda amigos, bueno Ahora vamos, o digo Hoy vamos a seguirle con lo que es Black Series Vamos a abrir una Uff De la figura yo creo que más me gusta A mi de esta serie Valga la redundancia de Black Series Se me hace Una figura muy padre Y de los Digo De los que han salido en vehículos Han salido Lo que es El Speeder Deluxe El Speeder de Rey El Tie Fighter De la primera orden Y creo que este Vendría siendo el El último Por eso yo creo que es el 4 este Digo yo Pan, pan, pan Entonces A ver Déjame si me acuerdo de otro O no sé Como Si creo que si O es el 4 de bestias No sé Bueno el caso es De que esta figura Ya la he visto yo En otras partes Se me hace muy padre Vamos a checar De hecho Lo que viene siendo La caja Está muy padre Hecha también Está un poco grande Aquí vamos a ver Como está Dice aquí Dibwack Incluye un Bueno un Sand Trooper De hombrera Gris Ya habíamos tenido Troopers Con hombrera Blanca Naranja Negra Y creo que esta Es la primera Gris También este Viene con su detalle De tierra De sucio Trae la mochilita El rifle Trae una lanza Y por ahí debe estar El blaster Yo creo yo Que lo trae Vamos a ver Por la parte trasera Aquí vemos la lanza La figura Del Dibwack Y algunas poses Del Storm Trooper O del Sand Trooper Creo que este No trae El blaster Pero si trae Su rifle Que eso es lo de menos Ya teniendo la figura Vamos entonces A darle A darle fuego Diría el otro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ahí tengo En gato Lo que no quería Le di poquito Un lleguecito Aquí al Al cartón Ahí está Vamos a sacar La figura La figurona Vamos a dejar Que caiga Y listo Aquí tenemos Lo que viene siendo Ya todo el pack Del Dibwack 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 Como hace Como le dirán Aquí está El animal Aquí está Intrazo Aquí está La montura Y aquí tenemos La figura Aquí tiene El rifle Aquí como vemos La mochila Y su lanza La figura Está muy padre Yo creo que Vamos a abocarnos Más ahorita A lo que es La figura Del Dibwack Le voy a cortar Estas Estos Plásticos Que trae Oules Para sacarla En lo que A ver Permítanme Vamos a ver Si por aquí Atrás Se puede Esta una Esta otra Esta figura Ya tiene Rato Que salió Pero pues Eso es lo de menos Aquí ya sabemos Que Vamos a Estar haciendo Nuevos Y viejos El chiste Es Irlos Viendo Todos Bueno Aquí de entrada Ya puedo ver Que Esta figura Es súper Articulada De las Extremidades Este Ok Está un poco Pesadita Vamos a quitar Esta montura Estas De aquí Listo Ok Aquí tenemos Ya lo que Es la figura Del D-Bag Chequense Nomás A ver Que le quito Estas Chequense Nomás Las articulaciones Que trae Lo que viene Haciendo La pata La parte De la articula La articulación Que vendría Haciendo La rodilla Pues lo que Vendría Haciendo La parte Como De Como De Lo que De la muñeca O el tobillo Y las garras Hacia arriba Hacia abajo Esta También Esta garra Que viene Suelta También Vean Como gira 360 La articulación Esta O sea Por articulaciones Está muy Padre Todas Las patas Están Perfectos Vamos a Poner Aquí Arriba La caja La caja Para poder Ver Mejor Y la montura Es Es de Click Nomás Aquí Vemos La forma De la Montura Y aquí Vemos Como Está La forma También De la Montura Se Se Vamos A Poner Tiene Lado Esta Parte De De la Sabanita Esta Pues Va Hacia Atrás A ver Que Tan Difícil Es De Ponérsela Ahí Está Ensambla Bien Ok A ver De la La Boca La Boca Se Abre Así Nomás Si Así Nomás Se Abre No Tiene Mecanismo O Algo No Dice Que Es Electrónica No Trae No Trae Instructivo Entonces Ahí Está Bro Chequen El Detalle De Lo Que Vienen Siendo Los Ojos La Boca Como Les Decía En El Otro En La Otra Bestia Que Estaba Muy Fea Este Si Trae Detalle Por Dentro De La Boca Está Muy Padre La La Montura A Ver Ahora Vamos A Abrir El Sand Trooper Sand Trooper Sand Trooper Que Ya Nos Han Dado Otros A Ver Dejen Me Acuerdo Como Les Digo Sueltos Vendieron El De Hombrera Negra Y El De Hombrera Naranja Luego Salió El Hombrera Blanca En Un Pack Y Este No Me Recuerdo Si Hay Otro Sand Trooper Me Refiere Yo Estó Atropellado Otro También Ok La Mochila Ah Mira Este Trae Aquí No Me Acuerdo Si Los Otros Traían Este Detalle Pero Está Padre Vamos A Ponerle La La Mochila Ok Ahí Está Vamos A Ponerle El Arma A Ver No Traer Aquí Siempre Dicho Yo Porque Estas No Traen Un Porta Rifles Por Aquí Por Que Por Que Por Que Deberían De Traer Un Porta Rifles Aquí Para Que No No Traigan Necesariamente En La Mano O Por Ejemplo Esta Lo Que Es La La Lanza Esta Tenerla Que Se Le Pudiera Poner Por Encima De La Bestia O Algo Así Estaría Padre También Pero Parece Que No Bueno Vamos A Tratar De Sentar A La Figura Y Le Vamos A Poner Aquí El Rifle En Una Mano Ok Esta Mano Es Para El Rifle La Que Trae El Dedo Con El Dedo En El Gatillo Es La Que Va En El Rifle Ahí Está Y Vamos A Poner La Lanza En El Otro Trae Muy Cerrado La 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 Mano Este Este Cabrón No 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 Quiero Errar No No Lo Quiero Andale mira si Si ajusta bien Y no, no queda como si anduviera Anduviera volando ni nada Queda muy bien la figura De hecho a ver si le ponemos En esta parte del arma Bueno, ahí se la voy a poner Aquí le podemos hacer como que agarre Esta cosa Y ahí tenemos la figura del D-Wack D-Wack, como le digan La cola Pues la verdad está muy padre esta figura Ahí Ya tiene su ratito que salió Se las recomiendo Voy a tratar de De subir para seguir con los Con los Black Series Voy a tratar de subir la de La nave de la Enfis Ness De la Enfis Ness Y algún Trooper o algo O algo de las figuras normales Casi no la verdad Pero algo así que esté padre Bueno, esto fue el El Black Series D-Wack De 6 pulgadas Ya saben Se los recomiendo mucho Apúrenle porque Ya están subiendo mucho de precio Y nos vemos en la próxima Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!